El lunes a la fama, así. No inventaría un universo hoy si ya no fuera y era mi estrella y te daría tiernamente amor si no le diera tanto a ella. Eres la dulce compañía que pinta su sonrisa cada día para mí, de rojo y viento. Eres la dulce tentación la fuerza que me empuja cada día a ser infiel a ser infiel. No, la quiero solo a él mi universo es ella que pinta la mar. Tú eres la aventura la risa, la ternura y ella la que esté en soledad no, no. Tú eres tu mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mi mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. me perdí en tu silencio si no pensara tanto en ella no tendría la mirada en ti si no la viera siempre a ella y no le llames a cobardía hay cosas que en la vida solo son para dos tan solo dos no es compartirme la mentira o darlo transparente es mozo y frágil todo es el amor yo la quiero solo a él mi universo es ella en la mar tú eres la aventura la risa, la ternura y ella la que esté en soledad no, no. Tú eres mi mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mi mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. tú eres mi mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. que vuela entre las rosas Tú eres mi mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. tú. 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 Tú.